Por tu compañero Amigos de los dos vamos a invitarnos a bailar Hay un momento de ponerle sabor de la guitarra Hay un momento de bailar algo sabroso Escucha que buena grabación Vamos a estrenarnos acá, sí señor En el Salón Amaluca Para todas las atrevidas Se lo dice Pobrea Con sabor Vamos a invitarnos a bailar Amigas y caballeros Escucha que buena grabación Para todas las atrevidas Vamos a bailar con sabores Amigas y caballeros Chula la guitarra Para me quedo el piloto Me quedo el lomo Allá en cana Después de su tía de las peque Te atreves a engañar, te atreves a jugar Para el diablo A querido Cervera Para el mote Todo lo van a decir más de Amaluca Miren que sabores ¿Cómo dicen? Ritmo Sabores No me sigas más atrevidas No me sigas más Toda la banda burra Rompelo Sabores paola Toda las atrevidas Ese to Esa moda Mi compadre está allí Toda la mafia en el arco Venga el sabor de la guitarra Báilate, báilate Vamos a bailar con sabor Ritmo Ritmo Te atreves a cantir Te atreves a engañar Te atreves a jugar Esa noche para los hijos de caroqueteros Niños del futuro Y que no ser ver La privada de terror Las bandas unidas La banda gilunática de coraza La banda gilunática de coraza Vamos a bailar Para Jave TV No me sigas más No me sigas más No me sigas más atrevida No me sigas más Se atreves a mentir, se atreves a engañar Ritmo Con mi vida Por este proceder Tú vas a padecer El parma que te le quita Su parma de la vida Su parma de la vida Para Ale Para Chicho 30 de Cholaca Mira que sabor Para Carlos El chamanco de Cholita de la Bella No me sigas más No me sigas más atrevida Me encantan los cariños de esa saga Esa noche para los compadres del chavo No me sigas más atrevida 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 Deja de jugar por mí, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar por mí